Hola chicas, bienvenidas al canal. Bueno, sé que este vídeo llega ya un poquito, ya casi en febrero y llega un poquito tarde. Pero bueno, os traigo los favoritos de... bueno, mis favoritos de 2012. Así que si os apetece verlo, quedaros a verlo. Bueno, la verdad que yo no he pensado en dividir el vídeo entre higiene, cuidado personal, maquillaje y demás. He decidido hacer un vídeo entero porque si no me parece... pues voy a tener muchos vídeos de eso. Entonces lo que sí, voy a hacer el vídeo, dividirlo en partes. Y lo que voy a hacer primero es, bueno, pues hablaros de tratamiento. Bueno, de tratamiento lo primero que os quiero decir es que para mí, mi favorito de este año ha sido Cremology, ¿vale? Llevo utilizándola desde principios... aunque sea solo un... claro, yo es que os hablo favoritos de 2000 hasta hoy, de 2012 hasta hoy, ¿vale? Que es 22 de enero porque no he grabado el vídeo antes y ya el año pasado grabé el vídeo muy tarde. Bueno, la verdad que durante todo este año no he encontrado una hidratante que me va genial. Así que la encontré y fue la hidratante Charged Water Mineral de MAC. Ya os la he enseñado en otros favoritos y demás. Lo que pasa que, ¿qué pasó? Que cuando cambió el tiempo me empezó a salir... pues bueno, granitos y demás. Esta la he estado utilizando todos estos dos meses, de día y de noche. He sido súper constante con ella y bueno, la verdad que lo primero es que mirad... Todavía no he llegado ni a la mitad del bote. Me está cundiendo muchísimo y luego he probado a no estar usándolo una semana y la verdad que sí se me nota, me sale un brote de granitos y bueno, la verdad que estoy muy contenta porque Cremology, como sabéis, es una crema personalizada y bueno, la verdad que eso está genial porque no todo el mundo, como sabéis, tenemos el mismo tipo de piel. Con lo cual, pues bueno, es una crema que se adapta a tu piel. Que a lo mejor luego al final no me sienta bien cuando hay un cambio de tiempo, pero ahora mismo está habiendo un cambio de tiempo muy brusco, que se está poniendo muy frío, está nevando y demás. Y no me está haciendo esos cambios en la piel que me hizo la Mineral de MAC. La verdad que sí os diría que también la Mineral de MAC es genial, me ha gustado muchísimo, la he usado durante muchos meses. Este año, la he usado como que tres o cuatro meses, pero al final tuve que cambiarla porque bueno, la piel se me estaba poniendo un poco mal. Así que bueno, mis dos favoritos interesantes sería esa y esta, pero esta como cada tiempo, cuando hay un cambio de tiempo, tú tienes que utilizar la crema durante, la misma crema, perdón, durante dos tarros iguales. Quiero decir que al tercer tarros que te haces, te hacen otra crema, entonces bueno, es como si cambiaras de crema, pero sigue siendo la misma, no sé, bueno. De favorito ya os digo la de Cremology porque hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no tengo la piel tan bien, que no me salen granos, que no me salen manchas, no se me seca por ningún lado. La verdad que bueno, que en estos dos meses que la llevo utilizando, sí que se merece ser el favorito de 2012 porque bueno, tengo la piel pues no os diré perfecta, pero prácticamente sí. Bueno, como el rollo que si no el vídeo va a ser muy largo. Bueno, otro favorito de este año, lo dejé de usar un tiempo porque llegué a darme la sensación de que no me hacía nada ya y compré otro y bueno. Bueno, el cambio se notó muchísimo y es el contorno mineral de MAC, vaya a ver si enfoca. Bueno, ya me lo habéis visto también en muchos favoritos este contorno, pero sí que yo personalmente yo noto que me reduce la ojera y yo no necesito mucha hidratación en mi contorno del ojo. Y la verdad que hidrata lo que yo necesito que me hidrate porque ya os digo, yo no es una zona que tenga ni muy grasa ni muy seca, la tengo normal y sí que he notado que me baja la ojera. Y bueno, ya veis que con muy poquito corrector, casi con nada, ya no tengo ojera. Si vierais vídeos de hace muchos meses antes de que utilizara, sí que se me notaba un montón la ojera y daba igual el corrector que utilizara. Así que esto os lo recomiendo encarecidamente. Además este bote dura lo que no estaba escrito, ya lo digo, porque lo recomendable es usarlo una vez al día, ya sea por la mañana o por la noche, para que, bueno, es lo que me han dicho. Yo primero lo empecé echando mañana y noche y la verdad que, bueno, no hacía falta y usándolo una vez al día va genial, ya os lo digo. Es 100% recomendable ese. Yo he leído a otras personas que no les ha venido bien, pero bueno, porque esas personas a lo mejor necesitan un poco más hidratación en lo que es el contorno del ojo o, bueno, o que no necesitan nada de, con esas hidrataciones demasiado, a lo mejor necesitan que les seque un poco la zona. Ya os digo que los que tengáis la misma sensación de que ni muy grasa ni muy seca la zona, este contorno os va a venir genial y todo eso si tenéis ojeras. Bueno, voy a seguir con cosas de la cara de tratamiento. Uy, que me equivoco de botella. Bueno, una mascarilla que me ha encantado es la máscara de LAS, además no es una mascarilla fresca, es una mascarilla pues tipo cualquier limpiador que no hace falta que tengas en la nevera. Y bueno, ya os creo que os he dejado una review en el canal y si os la he dejado os la dejaré por aquí en link o en la cajita de información. Huele a menta, clorofila, que os podéis morir. Para mi gusto es una de las mejores mascarillas que he probado ya que lo que hace es que se te cierran los poros y te limpia en profundidad. Además tiene un efecto esfoliante en la mascarilla y la verdad que te deja la piel perfecta. Perfecta para utilizar una vez o cada dos semanas porque bueno, es un poquito más fuerte para los que tengáis esa piel un poco más sensible, ¿no? Ya os digo que si nunca la usasteis el primer día que la uséis sentís demasiado frescor, demasiado frío en la cara y yo el primer día me asusté un poquito. Pero la verdad que es una auténtica pasada. Bueno, voy a seguir con un poco de Lash, de cosas de la cara y es el Dark Angels. Debe ser el cuarto o quinto bote que utilizo de esta limpiadora. Yo tengo un pequeño amor-odio a esta limpiadora porque es que pone el baño negro. Es un engorro el utilizarla porque bueno, claro, tú estás en la bañera utilizándola, ¿no? Cuando te aclaras y tú piensas que ya estás lavada y cuando abres la mampa dices tú, ala, venga, otra vez para la ducha. O sea, pero sí que limpia en profundidad los poros, lo sobre todo, bueno, como yo os la utilizo, que os dejo también por aquí el link, que es un vídeo de los del truco de Almendruco. Y la verdad que os la recomiendo muchísimo, sobre todo para la gente que tenéis la piel mixta o grasa, que pues bueno, está muy bien, limpia en profundidad y bueno, ayuda también un poquito a reducir esa grasa. Más cosas de la cara. Bueno, también me lo habéis visto, no sé si lo han subido a favoritos, es el peeling enzimático de Babifat. De melocotón huele a gominulas de corazón que no os podéis morir. Y esto deja la piel perfecta. Yo este y este que os voy a enseñar, que es el esfoliante de arroz de Skinfood, estos dos los utilizo seguidos. Los utilizo cada dos o tres días y es que dejan la piel limpia, no, perfecta y con un poquito de luminosidad. Bueno, y el otro que os digo que es este, es el esfoliante de arroz. Os dejaré de estas cositas de hoy y os dejaré el link en la cajita de información por si os apetece echarle un ojillo. Luego, lo último que me queda de cara es uno de los jabones que llevo utilizando muchos años cuando tengo la piel bien, cuando no tenía mucha grasa y demás, sobre todo en invierno. Y es el Dermopan de Aderma. Ya os digo que este, esto lleva en mi casa años y paños porque mi hermano tiene dermatitis atótica y muchas veces se bañaba con este y bueno, un día lo probé y seguí probándolo y me gustó, me gustó. Y bueno, está genial. Además dura muchísimo. Este fue un pack de dos y me costó 15 euros con 15 o de tres, no me acuerdo. Fue un pack y bueno, está genial. Lo compré en el corticulés. Y la verdad que os lo recomiendo. No para las que tenéis la piel grasa, la verdad no os lo recomiendo, pero para las que tenéis la piel normal a mixta o seca incluso, está genial. Y esto es lo que, de entrenamiento, lo que os quiero enseñar para la cara. Para el cabello no lo tengo aquí, está en el baño, pero os digo, es el acondicionador sublime, perdón, el acondicionador súper vegetariano, que sé si lo tengo aquí. El súper vegetariano, bueno, este es en inglés, está genial, da brillo, deja el pelo súper suave, me encanta. De hecho, bueno, tengo otro bote que me han regalado en el baño que es el que estoy utilizando. Y junto a este acondicionador, para mí su pareja perfecta es el sublime de las, que también es un jabón líquido con gránulos de sal. Y lo que hace también es limpiar muy bien el pelo y darte mucho brillo al pelo, dejártelo súper suave, suelto. Y bueno, la verdad que es lo que llevo utilizando muchos meses, llevo utilizando como más de siete meses esta forma de lavarme el pelo con esos dos productos. Aunque a veces incluyo mi primo zumo y sol, que bueno, que es para quitarme un poco la grasa, por lo que sea, ¿no? Bueno, y la verdad que esos dos productos es los que me están dando, pues que bueno, ya veis que mi pelo brille un montón. Yo no llevo ni oro fluido ahora mismo, ni ninguna laca, ni ningún producto en el pelo. Más que esos dos productos, ahora mismo lo estoy combinando porque se me está acabando el sublime con el oceánico de las. Todavía no os puedo decir nada, pero sí que os puedo decir que me está dando muy buenas primeras impresiones. Ya a lo mejor lo veréis en el favoritos del mes que viene, de febrero o algo así. No os quiero decir más, pero sí que os digo que bueno, yo era un poco reacia de utilizar champú sin siliconas, ya que llevaba años y paños utilizándolos y no pensé que un producto con champú sin siliconas y demás, pues bueno, ya veis, tengo el pelo alisado a medias, pero me lo dejase así tan brillante, tan suave, tan suelto, no sé. Tenía esa imagen en mi cabeza de la gente que se lavaba el pelo con champú sin siliconas y demás, de pues ahí no sé, todo ahí aplotonado, no sé, bueno, no sé cómo deciros. Y la verdad que estoy súper encantada, se me está acabando el sublime como os digo, y estoy ya pensando en hacer un pedido a las para comprármelo otra vez, porque me ha durado un montón. Vale que tengo el pelo corto ahora, pero yo lo compré en junio y estoy en enero, y yo me lavo muy frecuente el pelo. Así que nada, bueno, hasta aquí el cabello. Si me preguntáis si me he hecho espuma o algo así, tengo que tener el pelo muy eléctrico últimamente para utilizar espuma o cualquier otro fijador en el pelo, no lo suelo utilizar últimamente. Luego, de tratamiento corporal, lo único que os voy a enseñar y que me merece la pena enseñaros y que para mí es un favorito, un gran descubrimiento, algo caro para mi pesar, es el esfoliante de Rituals, está todo pringoso porque tiene aceites, es este, es el de arroz, de leche de arroz y de cereza. Bueno, hoy creo que es de cereza. Bueno, es que yo el inglés lo llevo un poco mal, lo tengo como un poco aparcado y el de cerebro y no se paga en servicio cuando estoy estudiando inglés. Bueno, a lo que voy. Es un esfoliante, es que os lo enseñaría, pero es que si no voy a pringar todo como me pasa muchas veces, es el portátil de aceite. Os dejaré una foto por aquí para que veáis cómo es. Es un esfoliante con muchos gránulos, esfolia muy bien la piel, para mí, para las piernas que las tengo secas y muchas veces con pellejines, me viene genial para quitar esa piel muerta en la piel y la verdad que luego entre lo bien que huele y lo bien que te deja la piel, y además como tiene esos aceites esenciales que tiene, te deja la piel súper suave, que incluso no te hace falta utilizar una hidratante corporal, algo que yo agradezco y que ya sabéis que para esas cosas son muy vaga. Y bueno, la verdad que es un esfoliante, creo que cuesta 15 euros, pero bueno, sí que dura porque no es un esfoliante para utilizar muy a menudo, porque ya os digo que esfolía bastante. Y así que bueno, os lo recomiendo. Aprovechar sobre todo ahora que Rituals está con cosas al 50%, entonces igual lo podéis coger y está de oferta. Y bueno, vamos ya a pasar a lo que os interesa, que son los potingues. Y bueno, voy a empezar desde lo primero que se echa uno en la cara hasta lo último, ¿no? Bueno, y ya muchas veces en muchos looks me habéis oído, es que llevo la BB Cream y no me acuerdo del nombre, y no me acuerdo del nombre. Bueno, pues llevaba la BB Cream de Skin79, la Intes Classic Balm. Deciros que ahora mismo igual me reseca un poquito la piel, porque ahora en invierno tengo la piel un poquito más seca, pero la llevo utilizando muchísimo tiempo, hasta desde, no sé, desde que me mandaron la muestra, desde junio o julio, la llevo utilizando hasta diciembre, mediados de diciembre, y la verdad que muy bien. Ahora mismo, por el frío que hace, no puedo abusar mucho de ella, porque sí que me reseca un poquito la zona de aquí, pero por el resto está genial, además tiene un factor de protección 35, no me deja la piel grisácea, se adapta muy bien a mi tono de piel, de hecho muchas veces la llevo solo con unos pocos de polvos, y va genial. Además es una de las más baratas, os dejaré por aquí abajo el link también del vendedor, donde la compré, y la verdad que os la recomiendo. Además lo que más me gusta es que tiene una cobertura alta, para todas aquellas que buscáis una BB Cream, que tenga una cobertura parecida a una base, con una cobertura media alta, esta BB Cream la verdad que sí, que es una de las mejores que he probado hasta ahora, si buscamos ese efecto, ¿no? Luego, un primer para la cara, yo me quedo con este, con el de Benefit, el Pore Professional, no os recomiendo que compréis el bote pequeño, como yo me compré, que fueron 30 euros, bueno, me lo regaló mi madre, os recomiendo que os compréis el bote grande, que es por 10 euros más, y trae, este trae, el pequeñito trae 22 mililitros, y por 10 euros más, tenéis uno que trae casi 50, con lo cual, 40 euros por uno que trae casi 50, a 30 euros por uno que trae solo 22, yo creo que merece mucho más la pena comprarse el grande, que este pequeñito, ¿no? Bueno, mi madre me regaló el pequeñito, porque, bueno, de aquella yo tenía muchos problemas en la cara, y muchas cosas me daban reacción, así que, bueno, ahora no me pasa, y yo creo que debe ser por la Cremology, y la verdad que estoy encantadísima, cuando se me acabe, voy a comprar ese en grande, porque es que refinan los pores, es que, y te dura el maquillaje horas y horas, estoy encantadísima con él, y a toda la gente que le ha dado una muestrita de mis amigas, para que lo prueben, lo quieren también. Luego, una base de maquillaje, bueno, he probado todas las bases de maquillaje de MAC, menos la Satin Finish, creo que es, bueno, esta, o la mineral, no sé, una que da efecto como jugosillo, quitando incluso la FISA body, he probado, pero nunca he encontrado mi tono, yo incluso, aunque ahora tengo la Sculpt, no me termina de convencer, porque es, bueno, me gusta, pero, bueno, es un poco rollo utilizarla, y una base que os recomiendo, que ya lo dije muchas veces, no la he utilizado, desde agosto a diciembre, porque estaba morena del cursillo, y bueno, no me, el tono no me quedaba bien, pero bueno, ya me compraré un tono más, para el veranillo, es la Studio Finish de Catrice, yo ya os la he enseñado hace muchísimos meses, yo utilizo el tono 10 ahora mismo, ya estoy blanquita otra vez, casi del todo, y es una base que es oil free, no te saca brillos, no te deja la cara de cartón, como digo yo, no te da ese aspecto seco que te da, por ejemplo, la Studio Fix, pero tiene tanta cobertura para mi gusto, como la Studio Fix de Mac, y la verdad que es que, me encanta esta base, lo que no me termina de convencer mucho, es su olor, la verdad, que parece un poco plasticucho, pero está genial, cubre dura y es barata, que más le puedes pedir a una base, y no te deja la cara de cartón, incluso va bien para gente con piel mixta, gente con piel grasa, y gente con piel seca, conozco a gente que tiene esas variedades de piel, y tienen esta base, y la verdad que todos están encantados, así como la mate que tiene Catrice, no le gusta a todo el mundo, esta sí que conozco a gente que está enamoradísima de esta base, luego, un corrector, he probado miles de correctores, pero es que me quedo con el mineral de Mac, aparte de cubrir la ojera, lo que yo necesito que me la cubra ahora mismo, me da una luminosidad increíble a la zona, bueno ya lo veis, ahora mismo no lo llevo, pero si llevaran un ojo y en el otro el corrector, lo notaríais, es una pasada, y dura muchísimo la verdad, porque además el formato de echarlo es con pincel, no es como el Pro Longwear de Mac, que es un pan, y siempre pues sale más producto del que tú necesitas, luego más que tengo que apuntado, el, uy no lo saqué, no, no lo saqué, el iluminador de Catrice, tengo iluminador para años y paños, es este, es este, que está en colección fija, no es de colección de ningún tipo, es de la colección fija de Catrice, es una pasada, y es que no lo vais a ver, pero en muchos vídeos de los que, de los que he grabado para el canal, es el iluminador que llevo, os lo recomiendo, es que es precioso, es sutil, tiene un subtono rosa, no parece que lo llevas, y bueno, la verdad que es una pasada, y no sé si cuesta cuatro euros, no sé qué, o cinco euros, y muy poco, es una auténtica pasada, luego, uy, se me faltó una cosa de tratamiento, bueno, os lo enseño al final, vamos a ojos, de ojos, paletas, es que no me merece la pena, contarnos cuál es tal, pero bueno, sí que me merece la pena, hablaros de esta máscara de pestañas, es de Essence, es la Hill of Stream, que sé que ahora Essence, va a sacar una nueva, de esta misma cama, y es una pasada, yo creo que ya os la he enseñado, es una, tiene un pedazo de peine, impresionante, ahí lo veis, es enorme, el peine, y bueno, para mi gusto, dejo unos pestañones enormes, es, yo creo que es, de todas las máscaras de pestañas que tengo, es esta, no me llenan los ojos, la verdad que cuando queréis hacer un, un look en el que decís, quiero tener pestañones, pues sin poder tener pestañas prestigidas, esa es la máscara de pestañas, deja unas pestañas preciosas, además, además yo que las tengo rectas, que por mucho rizador que utilice, no se me curvan, este pues bueno, sé que me ayuda a hacer ese efecto un poquito, de que se me curven las, las pestañas, está muy bien, bueno, de ojos, yo creo que en todos los looks, me habéis visto que me he delineado las pestañas superiores, con esta sombra de, de Deli Plus, es la negra, es negro mate, es lo más pigmentante, que os podéis echar a la cara, ni la de Kiko, ni la Carbon, ni la de NYX, ni ninguna, es esta, es lo más pigmentado, que os podéis morir, además es súper fija, por el momento que la hechas, tienes que, si quieres difuminarlo un poco, tienes que correr muchísimo, porque es que, no te da casi ni tiempo, luego, de ojos, ya os he hablado muchas veces, que para mí, los mejores delineados, que he probado hasta ahora, vale, son los Glamour Eye Pencil, de Kiko, los de MAC, muchos de ellos, me lloran los ojos, y no me duran, y bueno, la verdad que, yo tengo casi todos los, de esta gama de Kiko, y estoy súper encantada, con ellos, me duran, me aguantan en la waterline, y no me lloran los ojos, luego, coloretes, coloretes, os voy a decir dos, uno es el, el Style de MAC, fue mi primer colorete de MAC, es un naranja, con destellos dorados, que da un aspecto, muy bonito, y lo he utilizado muchísimo, 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 y como sabéis, que yo soy de coloretes, naranjas, desde que tengo este colorete, fue mi primer colorete de NARS, es el Torrid, que se parece, bueno, no se parece, es en la misma gama, de naranjas, me encanta, sí hay que decir, que hay que tener mucho cuidado, con los coloretes de NARS, porque pigmentan mucho, no estoy acostumbrada, con un colorete pigmento tanto, y bueno, sí que da un aspecto, muy bonito a la cara, os lo recomiendo también, si tuvieran, si os gustan los coloretes naranjas, y vuestro, quisierais compraros uno de NARS, os recomendaría el Torrid, que es una auténtica pasada, yo estoy enamorada, desde que lo tengo, prácticamente no lo apeo, y luego dos labiales, os voy a hablar de, uno que yo he utilizado, que lo he utilizado, toda la primavera, hasta prácticamente octubre, es el, perdón, es el Pink Noveo de MAC, es este, y es este, rosita, es muy bonito, la verdad que, me ha gustado muchísimo, muchísimo, no lo he soltado, ya os lo digo, y luego algo que, llevaba meses, no sabíais, este, bueno, las que me seguís, por Instagram, YouTube, o perdón, Twitter o Facebook, llorando por este labial, es el Lady Danger, es un labial, que es que, lo estoy utilizando muchísimo ahora, muchísimo, muchísimo, desde que lo tengo, en noviembre por mi cumple, no hay fin de semana, que no lo ponga, porque, me da un subidón de, no sé, esos días que tienes los días, así un poco más, bajo nada, tú te pones este labial, y es como, uff, ya tengo luego subido, por decirlo de alguna manera, es un labial, es una pena que sea de pro, de MAC pro, pero si lo podéis conseguir, os gustan los rojos, yo os recomiendo, este rojo, que es precioso, precioso no, lo siguiente, es guapísimo, de hecho, en algunos vídeos de atrás, lo habréis visto, que es lo que, que lo llevo, y es que, no sé, me veo, que me sube la moral, no sé, creo que favorece muchísimo, ese labial, a la gente como yo, que es tan clarita, luego, lo último, que se me olvidó deciros, es que, bueno, un desmaquillante favorito, es el Cleanse of Oil, de MAC, es una pena que sea tan caro, es en aceite, me lloran un poquito los ojos, pero es que no he encontrado, aunque, he encontrado algo que lo pueda sustituir, que es el, ya os he hablado del desmaquillante, de día de hermín, no hay ningún desmaquillante, que quite el maquillaje, tan bien, tan bien, y tan rápido, y tan efectivo, como este desmaquillante, es una pasada, es amor, en desmaquillante, como diría una amiga mía, pero bueno, algún día, volvería a tenerlo, y nada, bueno, hasta aquí, mis favoritos, de este año, espero que no se haya hecho, muy largo el, el vídeo, pero me parecía mejor, juntaroslo todo, y hablar un poquito, en general, de las cosas, y así que nada, un besito, y os veo en el próximo vídeo, chicas, chau.